Hola amigos, desde Teleamazonas, desde Quito, quiero mandarles un abrazo enorme, un gracias enorme por todo lo que están haciendo, por el esfuerzo constante, por esa disciplina, por esa pasión que ustedes le ponen a lo que tanto aman. Nosotros quienes estamos desde lejos de la zona cero, de la zona del desastre, queremos darles un gracias enorme. Estamos lejos no por permanecer aislados, quizás seguros, o por mantenernos al margen de un suceso que lastima, que quebrantó al país. Estamos lejos por confianza, porque confiamos en su preparación, en su disciplina y en el amor que ustedes sienten por este gran espacio, por esta tierra maravillosa y hermosa. Es difícil reconocer que fue necesario que la tierra se abra, se parte en dos para saber lo que, lo que podemos los ecuatorianos, de lo que somos capaces, algo que seguramente ustedes lo saben desde el primer instante en que se ha puesto su uniforme, desde el primer momento en que han, que han dicho sí puedo, desde ese primer instante en que dijeron siempre firmes. Les mandamos un abrazo y un gracias de todo corazón. A las Fuerzas Armadas del Ecuador, de verdad, gracias por todo, por ser esos héroes anónimos, esos héroes de verdad, esos héroes de carne y hueso, con un corazón enorme que están paso a paso, mano a mano, corazón con corazón, uniendo cada tramo de este Ecuador partido. Gracias de corazón. Soy Alberto Astudillo y seguramente que uno más de los millones de admiradores de cada uno de ustedes. Siempre firmes. Gracias a ustedes.